Fernando Ripe Domingo al atardecer vamos a casa de Fernando Como no hay nada que hacer seguro nos está esperando Lo mismo que pienso yo una docena está pensando Como no hay nada que hacer vamos a casa de Fernando Allí podemos mirar la ciudad anocheciendo Y podemos contemplar cuando la tarde va muriendo Llegamos ya y de una vez vamos tomando No tiene nada de raro si es la casa de Fernando Oiga compadre vaya cerveza descapando Y preparen la comida que la gente está llegando ¡Rico! La pieza ya se prendió y Oscar Real te está sonando En la casa de Fernando nos estamos amañando Vivianita que pasó porque la hice está llorando Ya son cerca de las doce que lo vayan a gustando Sírvame otro trago de ron que ahora sí estamos gozando Y preparen las ayacas para poder seguir bailando Yo ya me voy Yo ya me voy, dame el traguito del estribo Y que pongan las espermas para cantar en el camino Si no hay problema vengase a casa de Fernando Porque el próximo domingo lo estaremos esperando Fernando se va a ruinar 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 Fernando se va a ruinar